Vamos a disfrutar acá la realidad virtual de Diegui, increíble, petucos, están los sensores, arriba un sensor, la super máquina, espectacular petuco, vamos a ver como sale esto, que está el otro sensor, dale petes, estoy ansioso de ver esta realidad virtual, y los justics, mouse, dale que va petuco, Gracias por ver el video.